Importante nada más mencionar que vacunación, rezagados en primera y segunda dosis de Pfizer, se amplió los tiempos para dos días más, como mencionaba la doctora, jueves 21, que fue el día de hoy, viernes 22, que es el día de mañana, para que tanta gente tenga la posibilidad de aplicarse las vacunas. Estuvieron saliendo durante varios días algunos comunicados que decían que si ya tenías una vacuna de otra marca, no era en ese momento la oportunidad para ponerse una nueva marca, que era para quien no se había puesto ninguna vacuna. Así es. Entonces, que quede eso muy claro para que no hagamos perder el tiempo a nadie y que vayan especialmente a vacunarse. Quienes no han tenido la oportunidad de aplicarse ningún tipo de vacuna. Juntos saldremos adelante.